Ciencias económicas la brindan muchas universidades, administración de negocios, pero la nuestra es la mejor. Poseemos un programa de estudio totalmente actualizado, donde el estudiante realmente puede aplicar lo que aprende. Además, poseemos convenios con universidades, contamos también con convenios a nivel de empresas, donde usted puede hacer pasantías y puede enfrentarse a la realidad de lo que es una empresa, a la realidad de lo que es el mundo empresarial. Le esperamos en la Universidad Latina de Costa Rica.